La historia del presidio político de mujeres en Cuba ha sido llevada al cine por los cineastas Lilo y Camilo Vilaplana. La película recibió el premio del público en el Miami Film Festival 2023 y compartió con Febrero de Hansel Porras el premio Night Made in Miami. Hoy hablamos con Lilo Vilaplana acerca de sus motivaciones como director y como incansable defensor de la libertad de Cuba. Cuando salí de Cuba empecé a conocer qué pasaba fuera de Cuba. Un día tengo una reunión en Colombia, recuerdo que me pusieron a Portavale, a Guiamos Portavale, y yo no sabía quién era Portavale, y empecé a indagar por qué estaba pasando en Cuba, por qué Celia Cruz prohibida, por qué se prohibía tanto, y si había una historia que estaba contando la dictadura, me daba cuenta que estaba descubriendo otra historia que no se había contado. Empecé a hacer uno de mis cuentos, La muerte del gato, que Irassema y yo decimos financiaria, ya sea nuestro primer corto de manera independiente, y creo que La muerte del gato fue lo primero que hice. Luego en el capo iba colando mensajes sobre lo que pasaba en Cuba, breves, pero salían a nivel internacional. Ya con la llegada del exilio, la llegada aquí a Miami, que vine con Telemundo a ser dueños del paraíso, y me contacto con Marcel Felipe en clase Diego Suárez, me dice para hacer con América TV, con Carlos Vasallo, leyendas del exilio. Al entrevistar a estas personas, empecé a conocer una historia que no me habían contado. Empecé a indagar, a leer muchos libros que me regalaban, a conocer de cerca cuál es la realidad de lo que había pasado con el pueblo cubano, conocer de cerca familiares de los fusilados, familiares de los presos políticos, a los presos políticos, a conocer distintas historias, y creo que esto me fue apasionando, y uno como artista debe ser responsable con su tiempo. Yo había hecho mucho trabajo con Fox, para RCN, para Movie City, para Nat Geo, pero para Cuba Sol, lo que ha hecho en Cuba en el tiempo que trabajé en la televisión cubana, programa en vivo y otros programas, y necesitaba, necesitaba dejar un legado, contar algo por mi país, ya se volvió una necesidad. Hicimos 38 capítulos de la idea del exilio, hicimos varios cortometrajes, y gracias a Ángel de Fan, Ernestoías Rodríguez y Perdomo, llega la oportunidad de conocer a Leopoldo Fernández Pujal, y hacemos Plantados. Plantados marca mucho mi vida, porque es mi primer largometraje, hacer una película es algo muy difícil, conseguir los recursos para hacerla es muy difícil, y ya después de Plantados hice El Caballo, algo más actual, una historia de Marcos Miranda, que fue también realizada por Mila Plana Films, también habíamos hecho ya La Casa Vacía, Irene en La Habana, otros cortometrajes. Y un buen día, Reynor Rodríguez me dice que si Plantados los hombres de su película, ¿por qué las Plantadas no tenían su película también? Él me dijo que él podía, que cuánto costaba una película, eso no es tan así, más o menos, pedí una cifra, pensando que no, que esto, era un sueño que no se iba a concretar, pero cuando yo vi el empuje de Reynor, creé una comisión, me dijo, estoy dispuesto a lo que sea por hacer esto, creo en el exilio, vamos a conseguirlo, y empezó a hacer actividades y a conseguir dinero, y tocar la puerta a políticos y empresarios, yo dije, esto va en serio, y empecé a tocar mis contactos, a conseguir puertas que había tocado antes, que empresarios, personas, políticos que uno conoce, y ya logramos conseguir una cantidad de dinero, más todo lo que le aporta Vilaplana final al proyecto, más aportes de empresarios de acá, por ejemplo, Carlos Basayo me dijo, yo le dije, me hace falta un estudio, usa el estudio, que de manera gratuita, eso es tres meses un estudio, eso es impagable, otros amigos, usa mi finca, por medio de Marcel Felipe, con otros políticos, que la venta al lugar, Diego Suárez me consiguió la locación, Miguel Grillo Morales me hace un aporte, los esposos de la peña, Santiago Álvarez, los políticos, Manolo Reyes, John Carollo, Francis Suárez, Raquelita Regalado, empiezan a hacer aportes, y muchas personas, de manera individual, a través del GoFund, aportaron su dinero, para que esto fuera realidad, incluso alguna que otra presa política, hizo un aporte, porque querían ver su película, sumando esos, ese dinero, más, otros recursos, que llegaron, otros recursos que contaba, que cuenta, como ellos Vilaplana film, pues logramos hacer esta película, luego, de rodar la difícil edición, la postproducción, correr para estrenar el festival de cine, y se me cruzaba, con el Capo 4, que estaba dirigiendo, para Paramount en Colombia, mi esposa, Iracema Otero, se puso al frente, de la postproducción, con José Ovi, yo venía nada más, revisar, y a coordinar, entonces el fotógrafo Ovi, se echó al hombro, esta postproducción, junto con mi hijo Camilo, que es el codirector, armamos equipo, de postproducción, en Colombia, dos equipos, otro en Dominicana, dos más aquí, en Miami, si no, no llegábamos al festival, y bueno, gracias, a todos los que aportaron algo, para la película, acaba de ser, premiada, con el, un premio compartido, con febrero, otra película, de Shein Miami, con el premio, del mejor, el largometraje, realizado en Miami, que había en curso, entre 7 y 10 películas, y también nos ganamos, el premio, del, de la audiencia, que es muy importante, ya lo habíamos dado, con plantados, ahora con plantadas, esto quiere decir, que, que estos temas se interesan, que estos temas se importan, y que, hace falta hacer más películas, de este tipo, la historia de cada una de ellas, es mucho más dramática, que lo que aparece en la película, el sufrimiento de estas mujeres, el día a día, en las prisiones, sus problemas personales, familiares, con sus hijos, porque la dictadura es cruel, la dictadura castrista, y le dice a los hijos, tu madre está presa, porque le da la gana, porque no quiere estar contigo, y empieza a manipular a los hijos, estos muchachos, llegan a la escuela, y le hacen actos, es una contra revolucionaria, y empiezan a, a enfrentar a la familia, hay situaciones estas, que no se han podido superar, esto que sale en la película, de esta prisionera, cargando un bebé de toalla, como si fuera su hijo, esto me lo contó una de ellas, recuerdo que esa entrevista, conmovedora, la hija le dijo, mamá, por qué cargaba una toalla, y ella que ya está bastante enfermita, dijo, porque eran ustedes, eran ustedes, muy emocionada, fue un momento muy, muy duro, y todos los que estábamos ahí, empezamos a llorar, realmente, era terrible, y a mí, Ángel Pardo, me contó que a Emelina, su esposa, había sido violada, por un agente, de la seguridad de estado, que tenía mucha convicción, para contar algo así, para algo tan tremendo, tan burdo, tan de abuso, a los seres humanos, y lo más terrible, es que esto no es pasado, esto es presente en Cuba, en Cuba en este momento, hay más de 100 mujeres presas políticas, por pensar distinto, muchachas jóvenes, que salieron a la calle, a decir libertad, y por eso, pues nada, la encarcelan, abruzan de ella, tienen que ir a huelga de hambre, pero en parte, siento la satisfacción, de haber hecho Plantados, porque con Plantados, se puso nuevamente, a la palestra, el término Plantados, estoy plantado, y los presos, empezaron a conocer, como con, haciendo una huelga de hambre, podía defenderse, de los abusos, de la dictadura, y esto es importante, porque ahora con Plantadas, va a ser, otro ejemplo, para, el pueblo cubano, va a servir, para que el mundo, mira hacia Cuba, que ya, esa máscara, con guayabera, se les caiga, una vez para siempre, porque, han mentido mucho, han dicho, mucha mentira, han engañado mucho, no solamente, al pueblo cubano, al mundo entero, el discurso, la dictadura, es un discurso, gastado, porque, hay que ser muy tonto, para creer, que todo está bien, en un país, en el que todo el mundo, quiere emigrar, en el que todo el mundo, quiere huir, en el que nadie, quiere regresar, que hay familias, divididas, un país, que si piensa distinto, se hace un alto repudio, te golpean, o te encarcelan, entonces, que te dicen, que hay un bloqueo, y las personas, van a hacer, cola para un pollo, que compran, en Estados Unidos, que tipo de bloqueo, es ese, un bloqueo marítimo, donde están las redes, que no dejan, los pescados, pasar hacia Cuba, el bloqueo de la dictadura, que no deja pescar, al cubano, el bloqueo del, es del estado, castrista, que no permite, que el cubano, siembre, y venda su mercancía, si no quieren abusar, del campesino, quitándole el producto, y a veces, te lo dejan podrir, o pagando mal precio, el bloqueo es de ellos, que quieren someter, un pueblo, porque le ha funcionado, por 64 años, yo hace días, saqué la cuenta, y la dictadura, es 6 años, y 10 meses, más vieja que yo, la película, vaya al pueblo de Cuba, la película, ahora tiene, todas mis sobras, han llegado al pueblo de Cuba, y la han visto, recuerda, de las anécdotas, que más me gusta, fue, porque me emociona, Esteban Rodríguez, un joven del, del 11 de julio, cayó preso, desde el momento, San Isidro, me dijo, cuando estaba preso, en mi celda de aislamiento, lo que me dio fuerza, fue la película, Plantados, yo decía, si ellos pudieron sostenerse, si ellos pudieran aguantar, y no claudicar, yo voy a hacer lo mismo, y esto me llenó de, y la gente en la calle, estamos plantados, eso, te llena de motivación, muchas personas en Cuba, conocen mi filmografía, muchas personas, me buscan, lo que se hace, en el exilio, para ellos, ahora, Plantadas, tienen un recorrido en cines, cuando termine el recorrido en cines, pues empezará, en festivales y plataformas, ya cuando llegue a plataformas, la película va a entrar a Cuba, con toda la fuerza, porque ya, la película ya está dentro de Cuba, solamente, hay que liberarla, para que las personas puedan verla, y esto va a pasar después, de su tránsito por cine, por plataforma, las convicciones, el patriotismo, el amor a Cuba, es el mismo, es el mismo, en los buenos cubanos, lo que la dictadura, no pudo permear, para convertirlos en enemigos, de sus propios hermanos, son, esos que están presos, son los cubanos, con convicción, con principio, los que quieren una Cuba, buena, una Cuba nueva, sin negociar con la dictadura, los que no quieren un cambio o fraude, los que no les interesan, que sigan el poder de ellos, haciendo reformas, eso es como curitas para un cáncer, la dictadura hay que terminarla, hay que, suprimir el partido comunista, un partido, que ha hecho tanto daño, al pueblo de Cuba, no debe, volver al poder, y estas películas, sirven para eso, para que no se olvide, tanto daño, que ha hecho, el comunismo, al pueblo cubano, si uno investiga, cómo era Cuba, antes de 59, había muchos problemas, había, era una república imperfecta, pero era mil veces mejor, que lo que está pasando en Cuba, ahora, si el cubano hubiera seguido, el, hilo, democrático, el hilo, lo que traía la república, Cuba estaría en este momento, entre las primeras, los primeros países del mundo, en todo, porque se tenía, economía consolidada, había, turismo, había, agricultura, había desarrollo, estamos, en los primeros lugares, de la economía de América Latina, y eso, los castristas, no, que el analfabetismo, no, que tal cosa, bueno, por poner un ejemplo, en Cuba, había escuelas, privadas, y había escuelas públicas, había escuelas para niños huérfanos, como era el, como se iba a ir al agua, había un hospital para tuberculosos, que se había construido, en topo de desgoyante, que cuando yo veo Castro al poder, lo usó como cárcel, y como, y para meter, como centro de operaciones, para buscar a los alzados de la escambray, muchas personas no saben en Cuba, que fue, que son los pueblos cautivos, o no saben, el lenguaje ellos lo manipularon, ellos dicen, la expedición del Granma, y la invasión de Bahía Cuchino, ¿por qué? Si son cubanos los dos, bueno, el Granma, si había un invasor, que era un argentino, Che Guevara, que fusiló muchos cubanos, los muchachos, de la brigada, que fueron a Bahía Cuchino, eran cubanos, que venían a rescatar, que al final, tenían la razón ellos, nadie conoce en Cuba, la historia, con la rastra de la muerte, que el asesino, Dos Manis, sin fuego, asesinó a nueve cubanos, los tapó a 125, encerrado en una rastra, y los afició, afició a nueve, en Cuba no se habla de eso, en Cuba no se dice, que los alzadores, que eran miembros, del directorio, de actos rebeldes, que estaban decepcionados, de que le habían entregado, la revolución, al comunismo, hay muchas cosas, que no se cuentan en Cuba, por eso es importante, las películas que uno haga, lo que uno realice, para abrir los ojos, al pueblo cubano, para que vean, lo que teníamos, lo que perdimos, y como nos engañaron, en Cuba no había, el analfabetismo, ese que es el castrismo, que había, no lo había, y mandar, brigadistas, al escambray, pues sencillamente, eso fue un niño, o sea, era una estrategia de guerra, irresponsable, mandar niños, menores de edad, a zonas de conflicto, eso creo que fue, un acto vil, de parte del castrismo, entonces creo que hay que contar, las cosas como son, y así, muchos, Mario Chánez de Armas, la historia de Mario Chánez, que estuvo, estuvo al lado de Castro, en el Moncada, fue preso a Isla de Pino, vino en el Granma, y tú dices, bueno, y lo metió preso 30 años, porque dijo, no voy a seguir contigo, porque no quiero comunismo, y se fue a trabajar a la Polar, después le involucra en una causa, y le meten 30 años de prisión, que cumplió completo, entonces cuando la gente empieza a pensar, en todo esto, uno dice, nos dijeron mucha mentira, y se sostienen en la mentira, es una dictadura, fundada sobre bases de cartón, papeles de mentira, pero bueno, ahí están, y hace falta acabar con ellos, y eso va a pasar, tiene que pasar, me gustaría contar, contar la gesta de los alzados, porque no solamente, en el escambaral y los alzados, existieron en toda Cuba, y creo que hay que organizar, y dejar claro, qué fue lo que pasó, en ese momento en Cuba, y me gustaría, contar la historia, de los falseros, y de hermanos al rescate, porque la mentira, que contaron con la red avispa, es una infamia, y creo que hay que, mostrar la otra cara, la moneda, porque, el castrismo, sigue con sus cómplices, Netflix tiene la red avispa, en su plataforma, pero cuando le entregamos plantados, digo que, no era un tema, que le interesara esa plataforma, porque, porque, nosotros los exiliados, no tenemos país, no tenemos un país, que nos respalde, entonces, el castrismo, respalda, las historias, a partir que les convenga a ellos, que les favorezca a ellos, y que sigan su línea, en el caso de nosotros, uno va a un festival, por eso agradezco tanto, el cambio que ha pasado, en el Festival de Cine de Miami, que han aceptado, ahora de los exiliados, y mira, ha sido un gran éxito, este festival, ha sido distinto, y necesitamos, el respaldo, si no es de, de un país, por los empresarios, los políticos, los dirigentes del exilio, que respalden a los artistas, a todos los artistas del exilio, para que se hagan más obras, sobre Cuba, sobre la historia, y sobre el presente, debemos la película, del tránsito, de toda la juventud cubana, por Centroamérica, todas las personas, y mayores de edad, que prefieren arriesgarse, en una selva, por tal de, por tal de huir, de la miseria castrista, no es lógico, que un país, esté tan hundido, en la miseria, cuando al, en el 59, estaba entre los países, más exitosos, y prósperos, de América Latina, no es justo, no es justo, que esté pasando, y la única solución, para esto, es el fin de la dictadura, es la única solución, no negociar con ellos, que salgan del poder, y ojalá, apareciera un militar, con un buen par de ellos, y se les virara, y se les virara, y que acabaran, con esa tiranía, porque, ya es tiempo, de acabar con eso, y es tiempo, que los cubanos, tengan su país. Una frase, con la que te gustaría, que se defina tu obra, es difícil, siempre, la síntesis, es lo más difícil, para un artista, una obra, por Cuba Libre, χ,